Una campana suena Señorita, señorita La campana va a sonar Ya está, ya está, ya está La campana va a sonar Ya está, ya está, ya está La campana va a sonar La campana va a sonar Todos los gitanos se ressemblan Y cada año en la nuestra fe Y cantaré y bailaré Solo se lo diré, solo se lo diré, solo se lo diré, solo se lo diré Una campana suena Mira que bonita era Una campana suena Mira que bonita era Ya está, ya está, ya está La campana va a sonar Ya está, ya está, ya está La campana va a sonar Señorita, señorita La campana va a sonar Señorita, señorita la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está La campana va a sonar Ya está, ya está, ya está La campana va a sonar Airolai, lo lai Airolai, lo lai ¡Ay, lola, ay, lola! ¡Ay, lola, ay, lola! ¡Ay, lola, ay, lola! ¡La campana va a sonar!